¿Jesús aparece como ángel en el Antiguo Testamento? Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios o la Palabra del Padre, quien se encarnó de la Santísima Virgen por obra del Espíritu Santo y se hizo hombre. Tales misterios, aunque ya habían sido anunciados en el Antiguo Testamento, fueron revelados en su totalidad en el Nuevo Testamento. Hay quienes enseñan que Jesús no es Dios, sino la encarnación de un arcángel. Esta enseñanza ha surgido, como muchas otras, de la interpretación errada de ciertos textos bíblicos, sacados fuera de contexto y se remota a los primeros siglos de la Iglesia. Esta posición errada pasa por altos numerosos textos de la Escritura que la contradicen claramente. Los ángeles de la Biblia aparecen generalmente en el rol de mensajeros de Dios para la humanidad. Son los instrumentos con los que comunica su voluntad a los hombres, y en la visión de Jacob se le describe ascendiendo y descendiendo la escalera que se extiende desde la tierra al cielo. Mientras que el Padre Eterno contempla al caminante de abajo, fue un ángel quien encontró a Agar en el desierto, Génesis 16. Unos ángeles sacaron a Lot de Sodoma. Fue un ángel quien le anunció a Gedeón que salvaría a su pueblo. Un ángel anuncia el nacimiento de Sansón en Jueces 13. Y el ángel Gabriel instruye a Daniel, Daniel 8.16, aunque no se le llama ángel en ninguno de estos pasajes, sino el hombre Gabriel, Daniel 9.21. Este mismo Espíritu Celestial anunció el nacimiento de San Juan Bautista y la encarnación del Redentor, mientras que la tradición le atribuye también el mensaje a los pastores, Lucas 9.2.9. Y la misión más gloriosa de todas, la de fortalecer al rey de los ángeles en su agonía, Lucas 22.43. Estas apariciones de ángeles generalmente duran solo el tiempo requerido para dar el mensaje, pero frecuentemente su misión se prolonga y se les representa como los guardianes constituidos de las naciones en algunas crisis particulares, por ejemplo, durante el Éxodo. Éxodo 14.19 y Baruc 6.6. Las referencias a la genealogía humana del Mesías son numerosas en el Antiguo Testamento. Se les representa como la semilla de la mujer, el hijo de Zen, el hijo de Abraham, Isaac y Jacob, el hijo de David, el príncipe de los pastores, el retoño de la rama del cedro. Entre los pasajes, Génesis 3.1-19, Números 24.15-19, Segunda de Reyes 7.1-16, Primera de Crónicas 17.1-17, Jeremías 23.1-18, Ezequiel 17. El salmista real exalta la genealogía divina del futuro Mesías en las palabras, Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2.7. Pero en ningún momento se le presenta como ángel. Pero Cristo está presente de modo particular en la historia del pueblo de Israel, el pueblo de la alianza. Esta historia se caracteriza específicamente por la espera de un Mesías, un rey ideal consagrado por Dios, que realizaría plenamente las promesas del Señor. A medida que esta orientación se iba delineando, Cristo revelaba progresivamente a su rostro de Mesías prometido y esperado, permitiendo vislumbrar también rasgos de agudo sufrimiento sobre el telón de fondo de una muerte violenta. Isaías 53.8 De hecho, el cumplimiento histórico de las profecías en la cruz puso radicalmente en crisis cierta imagen mesiánica, consolidada en una parte del pueblo judío, que esperaba un liberador más bien político, que les traería la autonomía nacional y el bienestar material. Audiencia General de San Juan Pablo II, 3 de diciembre de 1997. Aquí están algunas prefiguras encontradas en el Antiguo Testamento. Adán es la primera figura del Salvador prometido, prefigura al Mesías por semejanza y por contraste. Por contraste, Adán es el padre de todos los hombres, según la carne. Jesús es el padre de todos los hombres, según el Espíritu. Enoch El Mesías es también prefigurado por el patriarca Enoch, que Dios llevó vivo al cielo. Enoch fue llevado vivo al cielo. Jesús, después de su resurrección, subió al cielo por su propia virtud. Los santos padres aplican a Enoch y a Elías las palabras del Apocalipsis 2, 3 y siguientes. Abraham dice Estaba cargado de años cuando engendró a Isaac. Jesús es llamado por Daniel el anciano de los días. Daniel 7, 9 Melquisedec San Pablo en persona nos muestra en Melquisedec la figura de Jesucristo. Hebreo 7, 2 al 3 No se conoce ni a su padre ni a su madre, ni su genealogía, ni el comienzo, ni el fin de su vida. Jesucristo no tiene padre sobre la tierra, ni madre en el cielo. No tiene comienzo, ni tendrá fin. Melquisedec en su calidad de sacerdote ofreció pan y vino. Jesucristo instituyó el santo sacrificio de la misa bajo estas mismas especies, pan y vino. Era a la vez sacerdote y rey, y Jesús también es sacerdote y rey. José Estuvo expuesto a los celos de sus hermanos, porque era el más amado de su padre, quien les anuncia su grandeza futura. Jesús, objeto de las complacencias del padre, se proclama el Mesías y se convierte por eso en el objeto del odio y de la envidia de los judíos, sus compatriotas. Moisés Cuando descendió de la montaña, tenía el rostro resplandeciente de luz. Jesús en el tabor, tenía el rostro como el sol. Moisés, mediante su oración, apaciguó la cólera de Dios. Jesús apacienta sin cesar la cólera de Dios, irritado contra los hombres. Jesús está por encima de todos los profetas que lo precedieron. Josué Josué quiere decir el salvador. El nombre de Jesús también significa salvador. Josué era guerrero. Jesús vino a manejar la espada de la palabra. David Después de los jueces llega el turno de los reyes, que van a aumentar aún más y precisar la semejanza con Jesús, el rey eterno de los siglos. Esta figura nos enseña que el Mesías será rey y que no es sino a fuerza de trabajos y contradicciones que llegará a afundar su imperio. Otras semejanzas también con algunos personajes como Arón, Samuel, Salomón, Isaac, Jacob, Gedeón, Sansón, Jeremías y Jonás. Podemos afirmar que Jesús no es un ángel del Antiguo Testamento, sino el Mesías esperado, prefigurado y profetizado. Es, según la palabra del profeta Ajeo, el deseado de todas las naciones. Ajeo 7.9 El universo entero lo llama con todas sus voces y repite con los profetas. Oh, Emanuel, nuestro rey y nuestro legislador, la espera y el salvador de las naciones, ven y sálvanos, oh Señor Dios nuestro. Antífona de Adviento Paz y Bien